Música Escucha la suma de sonidos mezclados El cigarro suena fenomenal Si te gusta la bandera a la que rimo Ronaldo el que tiene crack te dribla Te sonido en cantar Diego que no te suena El que se mete crack te deja sin habla Solo cuando habla y pega mas que el punto crack Su 23 favorito no es Jordan Calibre es MCA Calibre es MCA Entro en tus sentidos No suelo agorrido Pego en el bombo y enchido Cuadra tus cloides cuadrados digo Eso de andar copiando y no escribir Lo tuyo no tiene sentido Y a tres mi música como mostaza dentro del bolsillo Que mi rima se acompaña con la calma de un cojón Si yo soy semi-bustel saben algo atroz Pero solamente quiero la loquera de mi situación Dijeron velocidad y yo lo dije tiempo Que la lengua se lo agarra a su argumento Así lo aumente y te lo suelto Y un modo mas violento No es lento Respira de mi tiempo Después que te lo muestro Velocidad en frente Imagina lo que viene Porque quedo sin aliento Tranquilo si sabemos que me llama por el teléfono Tomas la cama llega el modo de tendremos un shit Oh no No creo que puedas seguir esto Esto es pura improvisación El final no se escribió Discúlpalo Si es que lo meto con flow No es reggaeton Es rap Pero con MCR Suena fenomenal Porque hay bien brass Brass Te quedo bien Venga tequila Y que termina la puta rima A la verga A más niñas soñadas ya Es MCR Oye sonen muy vulgar al final no